Esmeralda Él no hará nada ¿Por qué estás tan segura? Porque él me lo dijo ¿Cuándo? Anoche fui a verlo ¿A dónde? A su departamento ¿Tú estuviste anoche en el departamento de José Armando? Sí, Álvaro, hablé con él y no va a hacer nada No puedo creer tanta generosidad y tanta gentileza de su parte Cuando mi propia cara me gritó que registraría al niño si le daba la gana Entre ustedes dos hay una situación muy tirante Por eso preferir sola Álvaro, por favor, trata de comprenderme ¿Acaso no te lo dije? Pude haberte lo ocultado y te lo conté Me molesta que José Armando haya accedido porque tú fuiste a pedírselo Bueno, después de todo es verdad Que si él quiere puede registrar al niño aún en contra de mi voluntad Y sin embargo no lo ha hecho Ah, ¿y ya le estás agradecida? No, pero tengo que reconocerlo, Álvaro Esmeralda ¿Te das cuenta? Estamos peleando Y eso es darle gusto a José Armando Es exactamente lo que quiere Bueno ¿Cómo quedó todo? Ya te lo dije Me prometió que no hará nada sin mi consentimiento, pero... ¿Pero qué? Me rogó que le permitiera ver al niño Y tú no se lo vas a permitir, por supuesto Ay, Adrián ¿Será posible que al fin nos casemos? Y me lo preguntas, chiquito, cuando ya falta muy poco Es que... Yo tengo un presentimiento como si algo fuera a pasar Algo muy malo el mismo día de nuestra boda ¿Pero por qué piensas cosas feas? Porque siempre que he creído que vamos a ser felices Ocurre algo que me impide ver convertido en realidad mi sueño ¿Y cuál es tu sueño? ¿Tú lo sabes? Sí, pero dímelo Ser tu esposa Eso es lo que quería Darme el gusto de oírtelo decir A ver, mi hijo, mire Mira a su mamá, que re chula está Vengas para acá Mire Se nos va a pasear esta noche A bailarse, ma ¿Qué le parece? Realmente voy porque me da pena decirle a Álvaro que no Pero yo hubiera preferido mil veces quedarme aquí, tranquila Ay, pero qué bueno que te vas, mire Ese debe ser Álvaro Nos vemos Adiós, mi amor Adiós Diviértete mucho, ¿eh? Pásala bien, mica Gracias ¿A ver cuando te vas a dormir sin que hay que estar temeciendo, eh? Vas a ser un hombre Y la vieja Dominga te va a tener que sentar en su pierna para que te duerma Doctorcito, Peñal Yo le dije que solo vino un momento Vi salir a Esmeralda Los vi salir a los dos Aunque así sea, yo le dije a usted muy clarito que de verdad no... Déjeme estar un ratito con el niño Dominga Pero... Se lo ruego Mira, mira lo que te traje Mira ¿Te gustó? ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué? Te apartaste cuando te besé Es que... Es un lugar público, Álvaro Esta noche te encuentro muy extraña ¿Cómo? No sé, como distraída, ausente Como si estuvieras pensando en otra cosa Estás muy distante de mí, ¿no es así? No Son ideas tuyas ¿Te sientes triste? ¿Por qué habría de estarlo? Eso es lo que quiero que me digas Gracias Dime, Esmeralda ¿Qué te pasa? Nada Esmeralda Es una noche poco afortunada Eso es todo No me siento muy bien ¿Te importaría mucho si nos fuéramos? Pero si aquí apenas llegamos Por favor, Álvaro Llévame a casa, ¿sí? Está bien O sí, a ver, mira, yo llego el perro ¿Gusta o no gusta? Parecen dos niños chiquitos Dominga, ¿qué, qué? Ese es el doctorcito, ¿no? El doctorcito Sí, me dice ese El papá verdadero de José Rodríguez Y, pues, como está aquí Pues no dice él Que no quiere al Esmeraldito Sí, sí lo quiere Sí lo quiere Lo quiere, sí Y lo viene a ver Escondido Y lo abraza Y lo besa Le trae regalos Y desde que llegó Están ahí los dos jugando No le vayas a decir nada, Esmeralda ¿Lo viste? No lo debía permitir, pero... Pero, pues, me da lástima Verlo sufrir por su hijito Después de todo, pues, es su papá Su papá de verdad Ven, ya, ya Ya, Melicio Acompáñame a quitar la ropa Que tengo también, ven Ven Ya tiene sueño Venga, venga, sí, ya Venga, chico ¿Qué quiere, pequeñino? Ya se quiere dormir Ya se quiere dormir ¿Qué haces aquí? Geralda Se lo dije, doctor Peñarreal Yo le dije que un día iba a llegar Y se la iba a encontrar aquí Perdóname, Esmeralda Yo no quería Desde la primera vez yo no quería Pero él tanto rogó Y rogó que... Flaminga Por favor, salte con el niño Pero, mija Por favor ¿Por qué lo hiciste? Esmeralda Yo no quería que te encariñaras con el niño Tenía la tranquilidad de pensar que no lo querías Que no podía dolerte el no tenerlo Siempre he pensado en él Y después, cuando supe que era mi hijo Nuestro hijo No pude resistir el deseo de verlo, de acariciarlo Aunque fuera escondidas de ti ¿Cuántas veces has venido? No sé, algunas Ya me conoce Me ofrece sus brazos cuando me ve Y yo... Hoy va a ser la última vez Vine a despedirme José Armando Yo no quiero lastimarte ¿Por qué no te das cuenta que todo es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tan difícil en las cosas? Me haces sufrir No, no, no Yo no quiero que sufras Esmeralda Si sufres por mí es que aún me quieres Compréndelo Todo terminó Yo no puedo volver contigo Dentro de unos días Seré la esposa de Álvaro Hay tantos recuerdos que me unen a él Recuerdo que Cuando estaba ciega le pedí que me operara Yo no tenía con qué pagarle Y él me curó Estuvo a mi lado En medio de mi sufrimiento De mi miedo De mi soledad Su mano era lo único que yo tenía Y me aferraba a ella Buscando el valor que yo necesitaba Para salir adelante Después Álvaro amándome Me puso cerca de ti Nos dio la oportunidad De hacer que renaciera nuestro amor Y salvarlo Pero no fue así Entonces Se dedicó a ganarse mi cariño Día a día Con paciencia Con ternura Con devoción Y lo más grande para mí Aceptó a mi hijo Sin importarle nada El primer juguete que tuvo mi hijo Se lo regaló Álvaro De su mano aprendió a dar los primeros pasos Cuando mi hijo se ha sentido malito Álvaro Álvaro ha estado aquí Junto a mí Junto a su cunita Cuidándolo Álvaro Jamás me ha fallado Es que Yo no puedo Traicionarlo Esa es la razón Por la que te casas con él Aunque te siguiera queriendo José Armando No lo voy a abandonar por ti Esmeralda Tú destrozaste una vez mi vida Y tuve que resignarme Ahora resígnate tú Te das cuenta que no puedo Renuncia Sacrificate Es lo único que puedes hacer por mí Me amas a mí Tu hijo es mío Por favor, José Armando No me dificultes las cosas Permíteme intentar rehacer mi vida Tú sabes que la culpa de nuestra separación Fue tuya Álvaro hizo por mí Lo que tú no hiciste Por mí Y por mi hijo Por favor, vete Olvídanos Adiós, Esmeralda Y esta vez Es para siempre Esmeralda 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 Pues me da gusto que José Armando Hoy ha entrado en razón Podremos celebrar el matrimonio Sin necesidad de posponer la fecha Ni de estar pendientes De lo que José Armando Haga o deje de hacer Esmeralda será mi esposa Y José Rodolfo Estará registrado como hijo mío ¿Quién fue quien sugirió Esa solución, Álvaro? ¿Tú o Esmeralda? Ay, mamá Eso es lo de menos Lo que en realidad importa Es que Esmeralda José Rodolfo Y yo Formaremos una familia Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda En estos ojos del amor En estos ojos del amor Y en estos ojos del amor Esmeralda